Y fiscalizadores de la Municipalidad de Pueblo Libre y funcionarios del Ministerio de Salud han intervenido varias boticas ubicadas en las avenidas Brasil, Bolívar y Cueva que almacenaban medicamentos en malas condiciones. Incluso dentro de estas instalaciones se encontraron insectos muertos y varios anaqueles con polvo acumulado. En una de las farmacias de la avenida Cueva se hallaron productos vencidos que eran puestos a la venta y significaban un grave riesgo para los clientes. Todos estos locales han sido clausurados y han recibido una multa de 4.300 soles. Se han dado a un grupo de farmacias y boticas en las cuales hemos encontrado que no mantenían en las condiciones adecuadas el almacenamiento de los medicamentos. En otros hemos encontrado, en algunos de ellos hemos encontrado polvos en el anaquel. En otros hemos encontrado que no estaban ni siquiera el químico o farmacéutico y también hemos encontrado aquellas situaciones en las que la temperatura del ambiente donde se almacenaban los medicamentos no era la adecuada. Es decir, sin su temperatura para... ... ... ... ...